Rubén Sosa ya se integra a los entrenamientos de los tigres del Licey. Desde hace unos días estás aquí, Chimbala, como cariñosamente te conoce toda la afición del pueblo dominicano. Y también vienes de tener muy buena temporada. Después de que terminaste tu labor con los tigres del Licey, fuiste a Puerto Rico, fuiste más valioso. ¿Cómo te sientes con todo eso que pasó contigo después de acá del Licey? Bueno, para mí fue un... le doy las gracias a Puerto Rico que me recibían bien. Y fue un chance que me dieron para enseñar lo que yo puedo hacer. Y gracias a Dios tuve los resultados correctos y trabajando fuertes todo el tiempo. Además de lo de Puerto Rico, también estuviste en México ahí con el asunto de las Ligas Menores y después a México. ¿Cómo te fue para allá y qué entiendes que mejoró en tu juego, Chimbala? Bueno, sí, sobre todo fue un año bien duro para mí. Viajando, estaba en AAA con Houston, fui a México. Después volví atrás con Houston. Pero de verdad aprendí que me conozco mis juegos, que sé lo que yo tengo que hacer, envasarme, ponerlo por los juegos y robar bases, anotar carreras. Yo sé, ya me conozco de qué tipo de jugador soy yo y eso me ayudó y lo mostré cuando fui a México y cuando regresé también con Houston. Y después fue que me cambiaron para Anaheim y lo demostré y ya sé qué tipo de jugador soy yo. ¿Tú entiendes que tú eres un jugador de todos los días y que por eso tu resultado se ha visto plasmado? O sea, ¿te gustaría tener ya un estatus regular con los Tigres del ISEI para poder demostrar todo eso, que demostrarte en Puerto Rico, en México y demás? Exacto. Sí, yo sé que yo soy un jugador de regular, pero eso no estaba en mis manos. Ellos sabrán, la front office, el ISEI, el staff, ellos tienen un buen staff y ellos saben lo que hacen. Y el rol mío va a ser lo que yo me diga. Entonces, si me necesitan de la banca, si tengo que correr, jugar el field, como sea, lo importante es ayudar al ISEI a ganar. Aunque sí, ya tu experiencia en estos últimos tres años con los Tigres del ISEI, le ha dado la confianza y le ha mostrado también a los directivos del ISEI lo buen jugador que eres. Porque desde Yamani estuvo diciendo que con el talento que tenemos nativo, Domingo Santana, Raimel Liriano, Rubén Sosa, pueden contar con los aufiles desde el primer día. Claro que sí, nosotros estamos aquí positivos y estamos bien ansiosos para comenzar la temporada. Y tenemos buenos, no solamente los defensivos, también tenemos buen picheo, que eso fue la primera expresión que tuve cuando llegué aquí. Wow, tenemos un pitching staff que está bien bueno. Sí, eso es lo importante, que como estaba hablando aquí, que hasta con un toque podemos ganar este año. Así mismo es, las energías están bien positivas. Darle un mensajito a toda la gente del ISEI TV, que siempre te sigue, tú eres de los favoritos, porque siempre eres muy alegre y siempre estás animando al público de los Tigres. Bueno, ellos saben que esperar de mí la chispa y jugarse al 100% siempre con la adrenalina y que vengan al estadio apoyando, que este año van a gozar mucho. Bueno, seguimos con más del ISEI TV, estuvimos conversando con Rubén Sosa, el queridísimo Chimbala.